Maravilloso, bueno, que locura Yo me voy de aquí Muy buenas ¿Cómo estáis tú y la cámara? Aquí, contando a la gente de las marquitaciones Claro, claro, sí, sí, ya está Esto está acabado ya Muchísimas gracias Muy buenas a todos, soy Pablo Cabezali De Fernando con Pablo, lo único que sale en mi vida es el hambre Y os traigo una nueva visita Me encuentro en el hotel-restaurante Abac de Jordi Cruz Jordi Cruz, conocidísimo por ser el jurado de Masterchef Y hoy estoy aquí en su restaurante Restaurante con tres estrellas Michelin Y tenía muchas ganas de conocer Tiene más restaurantes, pero he querido conocer este Donde está su cocina en la máxima expresión Así que os voy a contar qué tal está este menú Cuánto cuesta, qué platos incluye Y si merece la pena venir aquí Al restaurante Abac de Jordi Cruz, Masterchef ¡Vamos a ello! Bueno, aquí me ha lloviendo las cocinas del restaurante Abac Maravilloso, ¿eh? Maravilloso Y todas las estrellas de todos los años ahí 2018, 2019, 2020 ¡Qué brutal! Bueno, estoy aquí en una zona que tiene al planta abajo Se llama Abac Lounge Y bueno, aquí es una zona un poco más de chill Para todos una copa después del menú Y bueno, muy cómodo Con todo el lujo que tiene un hotel Vamos a la cámara La cámara secreta de los vinos, ¿eh? ¡Ostras! Las referencias que no hay Pero son más las que sí hay Madre mía 2.000 referencias de vino Menos mal que yo no le doy al maridaje Si no, ahora mismo estaré aquí Vamos, en pleno orgasmo ¡Otter! Sensacional, ¿eh? Llega hasta bien arriba, ¿eh? Madre mía Empieza mi experiencia en Abac de Jordi Cruz Conocido por ser presentador de MasterChef Pero también por ser un muy buen cocinero Y tener numerosas estrellas Michelin Este en concreto 3 Tengo por aquí su menú Abajo viene el precio Luego al final del vídeo lo cuento Pero ahora tengo que empezar a comer Porque tengo aquí un montón de elaboraciones Empezamos por aquí con lo que sería Una representación de la Gilda Ese pincho con su anchoa Con su aceituna y demás Y bueno, todos sus elementos están aquí presentes Y vamos... Vamos a ver qué tal Aceituna Toca mar Es un bocado salado Pero lo dicho La aceituna y la anchoa Súper presente Bueno Aceituna finiquitada Vamos por aquí con el mojito Mojito en tres partes Aquí esto Se me han hecho unas pompillas 100% ¡Buah! Se me ha llegado hasta la nariz ¡Qué buena! Hay unos cubitos también Que son de manzana ¡Mmm! ¡Qué bueno! Oye, me encanta Que la creatividad esté presente Desde el aperitivo número uno Un brindis por la comida que nos espera Y un brindis por los que os suscribís al canal Que tenéis ahí abajo del botoncito No te lo ideas Riquísimo Con un toque de hierbabuena Y súper refrescante Bueno, estoy poniendo aquí un poco la solana Pero coge un sitio estratégico Para estar aquí un poco hablando Sin molestar Vamos Sienta de lujo Continuamos A lo que tengo ahí en la esquina No lo hagan ni caso Que es el siguiente plato Ya he llevado una previa elaboración Luego os cuento Y vamos con lo inminente Lo que tengo aquí delante De mis ojos y de mis narices Tenemos unas almejas Que por lo visto Bueno, las han cocinado Las han hecho con una especie de gelatina De hierbas marinas Y bueno Lleva una especie como De caviar Que parece como un caviar cítrico Y acompaña Un vladimeri Que elaboran aquí en la casa Que es la diferencia Frente a un vladimerito tradicional No solo en la cantidad de vodka empleado Sino también en que el tomate En este caso Está fermentado Bueno Del vladimeri Por lo visto Se comen hasta los cubitos Igual que hemos hecho Con el mojito del aperitivo Pero antes vamos con lo caliente Y vamos a darle A las almejas Me gusta cuando un producto Pese a llevar una elaboración Perdura su esencia Y desde luego Aquí en las almejas Está presente Está el toque marino Hay una textura gomosa En sus acompañantes Sin llegar a ser molesta Desde luego Que estoy encontrando Un equilibrio entre sabores Si me vienen cuatro En vez de tres Una hora he quejado Y si al cuatro Le ponemos un cero a la derecha Tampoco Y estas hierbas de aquí Visualmente parecen Lo que es un alga wakame Pero las pruebas Y van como un toque albahaca Junto con más hierbas Es una cosa original Bueno Ahora darle unos sorbos Bueno Quien alguna vez haya probado Del vladimari Sabrá que aparte De lo que es del vodka Del tomate Del tabasco Lleva un poquito de sal Y aquí en concreto Se la han puesto Con una sal de apio Y se nota Vamos Desde el primer momento Que entra en contacto Con la lengua Está muy bueno Muy bueno Muy bueno Quien me iba a decir a mi Que en un restaurante La bebida Haría asombrar la comida La bebida Nunca dejas sorprender Los cubitos están súper fríos Muy fríos Muy fríos Continúa la fiesta Mirad que llena tengo la mesa Bueno Por la vajilla Y por los ingredientes Para que luego digan Que los estoy en Michelin Que pone en pocas elaboraciones Bueno Veremos como acaba el menú Y cuanto es su precio Que luego os cuento Vamos al lío Tengo aquí Una ostra Que previamente Ha llevado una elaboración Es una ostra Que por lo visto Elaboran aquí en la mesa Unos minutos antes Con sal viva Que yo no he visto nunca Lo que era la sal viva Perdonadme los entendidos En gastronomía Estoy todavía aprendiendo Que por lo visto Es una mezcla de sal de agua Que la llevan a hervir A 180 grados Y posteriormente Lo hacen aquí Y en contacto Ya de ambas cosas Pues por lo visto Es como que va cristalizando Y se forma ahí Como la escarcha Del frigorífico Cuando no lo tienes bien ajustado Pues algo así Y nada Tengo aquí la ostra Que por lo visto La han puesto sobre un fondo de manzana Lleva también aquí Una hojilla Y en el otro lado Ahora lo cuento Voy a darle antes a esto Esto de plato Debería llamarse Que añadir a una ostra Y mejorarla aún Buenísima La ostra El caldo La manzana Que está Muy picadita Como en daditos Con Con su característica textura El caldo El caldo tiene su sabor Tampoco es una cosa súper potente No es un consomé De esos ahí Muy muy concentrados Pero vamos Que si me lo ponen En vez de agua mineral Yo encantadísimo Por cierto Por cierto Esta especie de vajilla Lo erizo De mar Me la encontré En un restaurante De Asturias Se llama El Corral del Indiano De una estrella Michelin Muy bueno el sitio Y bueno Me gusta ver un poco Vajillas Que me recuerdan A otros lugares Que viva la gastronomía Y seguimos Plato Un cuchillo Para untar mantequilla Señores Estamos ante El pan y mantequilla De la casa Que me acabo de cargar Porque bueno Es un pan Crujiente así tostadito Recuerda un poco A estas tostas Que acompañan Al stick tartar Y aquí tenemos Lo que es El caviar Y una mantequilla De avellana Pero me ha contado Una peculiaridad Lo de avellana Es un poco Por los sabores que recuerda Porque en el fondo No emplean avellana En su elaboración Lo que pasa Que comenten Que a más tosta En la mantequilla A más tostada está Pues llegan A esos recuerdos A esos sabores Bueno pues a ver Si se toca la razón O que pasa Que acabo de hacer Bueno Pues ya que estamos Ostras y tanto que recuerden No 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 Que no es tan paranoico Es que es totalmente cierto Lleva encima Con una especie de salecilla Muy rica Reforza lo que es La propia mantequilla Y al lado el caviar Vamos a dar el caviar también Puro mar Bueno En el fondo si lo pensamos Estamos ante el clásico blini Con el pan Que le ponen la mantequilla Por encima Y luego el caviar Y es lo que voy a hacer Bien de Gua tú Es jodidísimo eh Pues estas marneces Yo casi que diría Que prefiero El clásico El clásico pan Vaya estropicio voy a hacer Ya sabéis Lo que se prepara Va para adentro Pues tampoco me convence Mucho la mezcla Yo lo he separado Hasta mejor Yo soy muy patoso Pero creedme Que no es fácil Por cierto Este pan y mantequilla Yo me lo estoy comiendo El tirón Pero yo creo que Está más pesado Para acompañar Todos los platos Pero bueno Lo único que sale En mi vida Es el hambre Ah amigo Yo antes que metí el dedo Yo deformo un poco la sal Es la sal En este caso Lo que tenemos Esta sal Como podíamos ver Sí Y dentro de la sal Tenemos una pequeña sorpresa Vale da pena Que no pase el Vale da pena Y aquí dentro Lo que tenemos Es una ramba Continúa El desfile de platos Tengo por aquí Tras abrir el tomate Un plato Que lleva tomate Exactamente Tomate en texturas Lo tenemos confitado Lo tenemos también En espuma Que se me olvidaba Y ya os lo estoy viendo aparte Y además Salmonejo Y sardinas Un plato Con toques Spanish Así que nada Vamos a darles Ese chiste ha sido malísimo Qué rico Por favor Qué bueno Está muy bueno También os digo Que coge un trozo Sin sardina Veamos cuando la metemos A la ecuación La mar de buena Qué rico está este plato También os digo Creo que más bien El plato Es esta especie De aguilla Que lleva Que está toda la insencia Toda la intensidad Del tomate Maravillosa Qué locura Bueno os he metido Lo que más me gusta Es el plato Es que por fin Llega el pan Esta hogaza Que bueno Viene de lujo Pues para acompañar este Y el resto De los que vengan No coño Digo Que abren la puerta De la araja Qué fresquito Que está entrando ahora Alexa Sube la persiana De la terraza De la vaca Alexa Baja persianas La domótica De la vaca Tenemos Un nuevo plato Que es una versión Del calamar A la romana Visualmente No se le parece mucho Pero cuando ahondas En sus componentes Está más que claro Tenemos un tartar De calamar Ahí Bien picadito Y tenemos también Una mayonesa De citronela Y luego por aquí Lo que sería La fritura Y acompaña Una especie De copilla Que no es champán Es el que no soy De bebercio Sino más bien Aguas de calamar Así que Nada Vamos a darle Ostras pedrín Yo me voy de aquí Me voy a acomodar De nuevo En estas sillas Que te atrapan Son cómodos Pero estás como Muy hundido Es como Si te subes A un super deportivo Joder Este plato Temperatura Sabor Recuerdos Porque recuerdo Lo original Lo que pasa Que igual que muchos Os he dicho Que no es mejor La reinterpretación Que lo original Aquí sí que digo Que ni calamar Esa la romana Ni lo que había Calamares Ni tu tierra del polo Maravilloso esto Es perfecto El plato O sea Me voy a tirar aquí 365 días No le encontraría Ni un pero Ni uno Absolutamente Punto de sal Temperatura Sabor Textura Si tiene uno Y no he necesitado 365 días La cantidad Me voy a tener puesto más Porque me la voy a comer Encantado Estoy por levantarme ahora Y ir a la cocina Y darle las gracias Bueno por favor Madre mía I'm flipping Bueno Este es la de vajillas Este es el fire y de pan Solo quiero dedicar A mi amigo César Que se queda mucha rabia Que está aquí antes que él Lo siento tío Te adelantaste a leche barri Te la debía Bueno Vamos a darle Aquí al agua de calamar Lo es Lo es Lo es Lo es No tengo que decirlo Lo es Ligerita en sabor Se nota Muy al final Es gracioso Es como si lo masticases Pero textura líquida Por cierto Una cosa muy chula Que no he comentado Afuera tengo un jardín Precioso Y bueno La luz La brisa que corre Esto ahora mismo En la gloria ¿Quién más se puede pedir? Bueno sí Sí se puede pedir Que te suscribas Abajo al canal Venga Dale Y activa la campanita A ver Ahora os lo enseño Aquí tenemos Es otro de los casitos De la casa ¿De acuerdo? Aquí lo que van a encontrar Es un pequeño viaje Wasabi natural Con la piel de tiburón En este caso Le voy a recomendar Empezar primero Por el wasabi El wasabi solo Le aviso Que serán 3-4 mundos Intensos Picantes Te he curado Cuanto ya Genial Pero picante Desaparece Completamente después Nos va a ayudar A pintar el paladar Y después del wasabi Cogemos este brioche Con las manos Y lo mojamos En la salsa al día Perfecto Muy bien Gracias Bueno Sé lo que me va a tocar Por lo que el wasabi Tiene la peculiaridad De que cuando lo comes Te da por aquí Antes que nada Ay jesus christ Bueno Sacamos Este brioche Brioche francés Hecho al estilo El pan manteau El pan Chino al vapor Con su anguila Vamos a hacer aquí Un moj Y para adentro Qué rico Qué rico El pan La textura Y luego la anguila También es algo Que me flipa De hecho Cuando voy a algún Restaurante de sushi Si hay algo con anguila Cae siempre Seguimos Adentrándonos En el menú De aquí Del abac De Jordi Cruz 3 estena Michelin Vamos con La versión de abac De la sopa de cebolla Tenemos por aquí Una elaboración Que un poco Por componentes Y textura Me han comentado Que me va a recordar A lo que es A un risotto Tenemos cebolla Parmesano Crestas de gallo Y yema de huevo A baja temperatura Y me lo ha perdido De puta madre Y también tenemos Lo que es Un queso brie Y tenemos dos elaboraciones más Pero como dijo Jack el destripador Vamos por partes Vamos aquí Con el clásico Squirtin del canal A ver 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 Si Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Si señoras Bueno Recomendación Del restaurante Mezclar todo Sus deseos son órdenes Así que nada Tenemos aquí Todo mezcladito Vamos a ver Qué tal Este risotto Sensacional Sensacional Parece que lleva Hasta Como granitos de arroz Bueno La yema de huevo Muy presente Y sobre todo La cebolla Si un plato Se llama sopa de cebolla Con algo Lo que más tiene que destacar Es la cebolla Lógicamente El ingrediente principal Y lo hace De ahí va Hay una hierba Riquísimo este plato Me he traslado a otoño Y estoy grabando esto en mayo Cosa de la vida Vamos por aquí Con este pan Relleno de queso brie Hacemos el test Como si fuese una corqueta Venga Sé que quieres Hostia Sí, sí, sí Guau Que se le curte Pero si esto Madre mía Espectacular Bueno Un pan que está relleno Lo que es la La capa exterior Es gruesa Tampoco molesta Pero sí que es cierto Que no pasa desapercibida Y en su interior Tenemos queso brie Y un poquito de trufa Diferencias Piel de cebolla No se come Crujiente de cebolla Se come Así que nada Es el único De hecho Te ponen como Como 10 Y te indican Que solo este Es el que te puedes comer Pues no tiene mucho sabor Un pelín Es durillo O sea Bueno Yo creo que es mala gracia Que la sensación Pero bueno El plato es Y así es El plato es Y así es Bueno, pues nada Seguimos con Abac Lo prometido Las deudas Vaya por Dios Ya no puedo hacer el simpa Hostia, ¿cómo huele esto? Madre mía Pues eso Que no hay simpa Que tengo aquí la gamba Y voy a darle Aparte es la gamba Con avellanas Las que no han puesto La mantequilla Se acercó la avellana Así que nada Y curiosamente Lleva también Esta especie de Parece una soufflé Que está hecho Con romescu Esa salsa Que acompaña En los calzot Y vamos a morderlo ya Suavecito, ¿eh? Tampoco Tampoco es que tenga mucho sabor Bueno, quiero comentar Un detalle Que me está gustando bastante Y es que todo el personal Está siendo encantador De hecho Se me hace que un camarero Lástima tenía la cámara apagada Y me ha dicho Que la gamba admite todo Ruidos, manos, tal O sea, que encantado Y me lo ha tomado A pie de la letra La verdad es muy agradable Personal Y se agradece Y ante yo Que voy a perder el juego Vamos Qué maravilla Qué maravilla No sé si volverá algún día Quiero pensar que sí Espero que cuando Habrá el logo de Abac Haya dos gambas En vez de una Porque madre mía Qué locura, ¿eh? Me acabo de poner ahora mismo En la costa, ¿eh? Qué brutal Menos mal Que viene con toallita Vamos Con las avellanas Y el resto Bueno, estas avellanas Por lo visto Las guisan Y recuerdan mucho A lo que son los garbanzos De hecho En algún restaurante Han hecho alguna vez Un juego de palabras Con avellanas y garbanzos No sé si lo saqué en el canal O fue en Instagram Es una forma divertida Es como Visualmente te da la sensación De que te vas a comer unos garbanzos Pero luego lo pruebas Y saben pues como las avellanas Yo no suelo comer avellanas Y las asocio a un ferro rocher Sé que No viene muy a cuento Pero quería contároslo Este pan de Romescu Tiene una función secreta Pero bastante evidente Que es hacer de limpiador Y este De comodín Me acaba de pasar una cosa brutal Resulta que me está la camarera Explicando las cosas Y me dice Y encima lleva Una hoja de col kale Casi como col kale Si yo no sé qué es eso Y resulta que me ha dicho Kale En la col rizada Que es eso Que está presente En muchos lados Y kale Ha sido muy gracioso Un poco como Estamos hablando de lo mismo Pero hay temas distintos En fin Bueno Vamos con lo que es el pescado Uno de los platos principales Exactamente tenemos un salmonete Que viene por encima Con lo que son Las propias espinas Están fritas Con lo cual se puede comer Si no las habrían puesto ahí Lleva la col kale Y bueno Era va a ser cachofas Curry verde Aceite Hay que comérselo No puedo decir otra cosa Veamos Bueno Un sabor muy notorio Las espinas están muy bien resueltas Siendo fritas Y es un plato que gana mucho Si lo mezclas con el fondo Si no lo haces Os diría que a mí se me ha quedado salado Pero al momento que unificas Todos los componentes Entra más en consonancia Como debe ser el plato Y poco hará sentido A ver No es el pescado de mi vida Pero cuando me lo he llevado a la boca Y lo he probado Tanto en textura como en sabor He dicho Y esa sensación en el fondo En la que se busca en un restaurante De este galardón Tres estén a Michelin Bueno y los de dos Y los de uno Y yo encantadísimo De vivirlo Algún trozo está muy salado Y es lo que me ha fallado Este plato Igual que hay platos Que conforme más lo pruebas Más te gusta Es decir Va en alza Es decir que os digo que Me he dejado ahí Entrepiento igual de moro Aunque esté en Cataluña Hoy estoy sembrado con las frases Me merezco la suscripción Más que nunca Bueno Vamos con la carne Tenemos por aquí Un pichón Recordad Pichón La paloma joven Y viene pues Con la carne Parece que está ahí como Peseadita Bien preparada Al menos visualmente Textura de matrícula O sea Vamos La de siempre Que me quita las muelas Y me la podría comer igualmente Joder Ostras Uff La mesa Lo he visto cerca Pero la he salvado Ostras La salsita que llevo ajo Es como una de mi glass Y es súper 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 potente De las salsas más Más concentradas Que llevo en todo el menú El pichón es magistral La textura que tiene El sabor también Pero simplemente la textura Sorprende tanto Que se lleva todo el protagonismo De mi diálogo Acabo de pillar la zanahoria Que estaba en escabeche Riquísima Este plato Me gusta por apariencia Y me gusta por resultado Está muy bueno Bueno ya que viene con un fondo tan interesante Vamos a unificar Y disfrutar Con este plato Mi lengua está viajando en business Riquísimo Riquísimo Nos quedan dos cosas Una Comer este buñilito Que viene con el hueso Esto es artificial lógicamente El hueso no se come Y se me olvidó que llevaba Pero yo diría que Podría ser como una civet Que es ese El guiso este que se hace Con las cosas de caza O sea con una Con una liebre O perfectamente con Con un pichón No me la juego Explosión contenida Sabor muy fuerte Tiene mucha pegada Y muchos matices Va cambiando Ah interesante Es un Un cambio radical Frente al resto del plato Y la segunda cosa que nos queda Es Aprovechar esta gaza de pan Que tenemos delante Y dejar el plato Pues eso Para indicarles de que No ha sido exitoso Bueno pues por aquí Abajo una camiseta Al desigual Y aquí el pan Que va para adentro Impactadísimo me he quedado Cuando me ha llegado Esta almohada A la mesa O sea os juro que la he tocado Porque es muy muy realista Y yo pensaba nada más La he visto Joder esta Esta costura de la almohada Se va a manchar Con cada costre Pobrecito A su lavandería Con tu trabajo Pero no Es toda una figurita Excelente vajilla Y parece como que me están tirando Indirectas de lo que voy a hacer Después de esta comida Estoy cansado del viaje a Madrid A justo aquí a Barcelona Pero bueno Creo que aguanto Tampoco es tanta tanta comida Vamos al lío Este postre se llama Lo han medio bautizado Calificado como A que saben las nubes Y bueno Lleva citronela Vanilla y demás Y lo que no lleva aún Es la cucharada Así que vamos a darle Merengue Merengue también lleva Que lo acabo de ver Y se nota Yo diría que la citronela Yo diría que la citronela Es el ingrediente estrella De este restaurante Porque el plato en el que lo meten El plato que me deja Que me obliga a irme O sea Que bueno por favor Que bueno El merengue y tal Es un plato Que podría calificar Como infantil O sea En un sentido despectivo Sino un poco Los recuerdos Lo que evoca Y está buenísimo Las texturas Las tonalidades cítricas Es guau Que bueno Encima es un postre Funcional Porque es un limpiador Que un poco Te prepara Para lo que viene después Que lo tienes ahora No te marches Teoría que está Para chupar el plato Pero más bien la almohada Ya lo he hecho Ya lo he hecho Muy rico Muy muy bueno Vamos con este postre Inspirado en Amazon A ver este cubito Ostras Es como un chocolate Con caramelo esto No Todo tiene su porqué Como está apoyado Cuando levantas justo Te llevas el caramelo Pero en sí La lámina esta No lleva caramelo A ver Uff Que buena Bueno Nos hemos metido Los interiores del postre Este postre Que según Menú se llama Caja frágil Del chocolate negro Caja A vida Ostras Mucho hablan del chocolate negro Pero lo noto poco Y me encanta Ah fuck Debajo viene el chocolate Chocolate en el helado Mmm Que gracioso Y que divertido Es lo que es la cobertura De este bloque Es como La capa superior De una creme brulee Que bueno Que bueno Y luego una cosa Igual que puedo haber comentado Que el salmonete Me ha parecido pequeño Este postre No es que tenga un relleno Super consistente Pero las dimensiones Para lo que suele ser En un menú degustación Está bastante bien Y a mi el sabor Me convence La verdad Me está Me mola mucho la idea Y lo mejor Es que todavía queda Más postre ¿Cómo te quedas? Felicidades al repartidor Bueno Pues vamos con otro postre Este Lo he visto antes en el menú Justo aquí Mi chuleta Y me recuerda A mogollón Al que justo es de Jordi Cruz En el restaurante Masterchef Que fui hace un año y medio Más o menos Y lo tienes por aquí arriba De hecho un ojo Y vas a ver a un Pablo Cambiado En todos los aspectos No solo en el físico Luego lo ves Luego lo ves Ahora vamos a ver Qué tal está esto Me da pena hasta romperlo Porque es bonito Estoy hasta nervioso Porque tengo a Jordi Cruz Justo delante No me está mirando ahora mismo Pero intimida ¿Sabes? Parece que estoy Delante del jurado De Masterchef Esto es el helado y violeta Qué diferente Y bueno Y el color Vamos a ver con esta textura De yogur Ostras Soy tonto Yo probándolo por separado Y sin querer Lo he juntado Y está mucho mejor Así que nada Hacemos aquí Un batiburrillo Que no me vea Jordi Cómo destrozo sus creaciones Y nada Tenemos aquí El cuscús Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tú y la cámara? Aquí contando a la gente De las marquitaciones Sí, sí, sí Muy buena Te ha tenido la cama otra vez ¿Eh? Te ha tenido la cama Sí, sí Ha regresado, ha regresado Justo Muy bien Muy rica, muy rica Sobre todo me han gustado Los platos que iban citronela Claro Sí, sí Por hecho ya que te ha acercado La aprovecho Me ha gustado mucho Lo que es este La versión de los calamares A la romana Sí Muy muy re bueno Y luego los postres Margot 1 El restante de Masterchef de Madrid Es muy parecido El que tienes un poco Es tuyo Bueno, no es el mío Es el que hacen ahí Bueno, bueno, sí Yo considero míos Los que yo estoy ahí Y los reviso todos los días Fue hace dos años O sea que habrá cambiado un montón Sí Pero muy bueno Así los postres Y bueno, en general Muchas sorpresas Somos muy cítricos Somos muy líquidos Un buen medio conductor de líquido Y el cítrico Yo triangulo mucho los sabores Bateria prima Un calamar Con no sé qué Y un sabor cítrico Mira, mira, mira O un sabor picante O un sabor que te rompa un poco el escape O sea, cocineros Que aparte de triangular Hacen la cuadriguita Y lo hacen mucho más complicado Para mí me gusta No tapar mucho el producto Tú no se sabe más que nadie Porque el cocineros Conozco que han pasado por delante Sus historias Muy bien, ya te digo Tenía ganas de venir Y por las restricciones Y esto lo movió la fecha y demás Y ya por fin Así que nada A ver si ya se ha acabado esta historia Justo Esto está acabado ya Esperemos que sí Esperemos que sí Y se pueden dar cena Así que bueno Muchísimas gracias Viente, en serio, amigos ¿Eh? Que no haces impas Muchas gracias Muy grande Me ha encantado lo de La geometría Que si el triángulo Que si no sé qué Que brutal Ay, Dios mío Bueno, no sé si algún día Andrés aquí Y bueno Imagino que siempre saldrá a las mesas O sea, saludar a todas antes que a mí Pero impone, ¿eh? Impone el tener delante O sea Una persona a la que tenéis tanto respeto Y con conocimiento Un nivel que jamás voy a tener Me faltan vidas Y nada Uno más A quien he tenido el placer De tener delante Y charrar un poquillo Sigamos Queda en los Petit Force Y el apuquinamiento Bueno Pues Jordi Cruz Ha dicho que me abandona Que no quiere comerse los Petit Force Que todo es para mí Así que nada Aquí los tengo Me molan una flor de la calabaza Y créanme que son muchos Y bueno Voy a los degustando Me ha comentado Que no hay un orden específico Aunque sí debería empezar con este Porque es el único Que viene así Más frío Y se va a derretir Es el pintalabios Hacer una cosa Que... Bueno, pues Que me venía a divertirnos, ¿no? ¿Pinta? No me lo veo Nah, esto es... Esto es del chino Bueno Espero que sea del chino este Bueno Está muy acuoso Y el sabor es como muy lejano Tarde en llegar Esto va a ir a mejor seguro A ver, venga Sigamos Aquí Al final Al principio La tableta de chocolate Tableta Es lo que necesito tener yo Para ver, ¿no? A ver si lo consigo Pero con estas cosas No voy por el buen camino, ¿eh? Hostia Ya nunca ha sido Del chocolate Está buena, ¿eh? Ya un toquecillo como leche Y sí que es cierto Que parece como que lleva Bueno, si me dicen Que lleva en granos de café Me lo creo Mmm Hostia El chocolate La hierba buena Pero más amargo Este que tiene emulado La cheesecake Y una textura así Que recuerda como un macarón Y deja un regusto Muy curioso Es curioso la palabra que me sale Vamos con esta nube Qué rica Mmm Qué rica Bueno, tenemos aquí también Me parece como una trufilla Vaya Con su trufilla Y esto caída Y la mancha Por fin llega el vídeo Me cago en todo Bueno, mal que es polvo Pero bueno He traído más ropa a Barcelona Qué rica Y por último Vamos con esta Esta fresilla Y Demos paso Al ticket de la cuenta Aquí está la cuenta Antes Resumen de mi visita Mágica Entrar por la puerta Bueno La del parking Que ha venido en el coche Subir Que te acompañan en el ascensor Te reciben Te ubican en tu mesa Como ya he comentado Todo tipo de facilidades Personalmente yo Para que grabe De cara a los comensales Bueno, veo un servicio elegante Yo también lo he recibido Por supuesto Elegante sin ser excesivamente señorial Cercano Veo a la gente disfrutar Jordi se ha pasado por todas las mesas No he visto todo el local Ahora me ha dado una vuelta Por lo que es Aquí un jardincillo Corre la brisa Súper tranquilo Y bueno Creo que lo que ha valido Merece la pena Así que si te ha gustado el vídeo Manita arriba Y suscríbete Porque para que tú vivas esta experiencia conmigo En total ha sido de 225 euros El coste de este menú De tres estrellas Restaurante ABAC De Jordi Cruz Masterchef Un placer conocer a Jordi Un placer conocer aquí Enhorabuena a todo el equipo Tanto de sala como de cocina Y enhorabuena a ti que has estado viendo Hasta el último minuto Gracias de corazón Ni como es habitual Nos vemos en el próximo vídeo